Les damos una fraternal bienvenida a la transmisión en directo de este momento extraordinario de oración en tiempo de epidemia, presidido por el Santo Padre Francisco, hoy viernes 27 de marzo, durante la cuarta semana del tiempo litúrgico de cuaresma. Saludamos a todos los que nos acompañan desde distintos lugares del mundo, a través de radio, televisión e internet, por medio de nuestro canal de YouTube, así como a través del portal vaticanews.va, y a quienes nos siguen por Facebook Live. Durante esta oración de hoy, en que el Santo Padre impartirá la bendición urbi et orbi, se concederá extraordinariamente la indulgencia plenaria de los pecados, es decir, de aquellas penas asociadas a las faltas cometidas. Quienes las reciben, quienes se hayan arrepentido de ellas. Según informa la penitenciaría apostólica, esta gracia particular la pueden recibir todos los fieles que padecen el coronavirus, así como los trabajadores de la salud, los familiares y todos aquellos que, en cualquier calidad, incluso a través de la oración, se ocupan de cuidar a los enfermos. Esta indulgencia plenaria también puede ser recibida por los fieles que ofrezcan la visita al Santísimo Sacramento, los que puedan, o la adoración eucarística, también quienes lean la Sagrada Escritura, por al menos media hora, o quienes recen el Rosario, o el Viacrucis, u otra forma de devoción, implorando del Dios Todopoderoso el fin de la pandemia, el alivio de los afligidos y la salvación eterna de los que el Señor ha llamado así. Tenemos ya las imágenes de la Plaza de San Pedro, cubierta por una lluvia que ha comenzado aquí en Roma hace más o menos tres horas. La plaza está vacía, pero el corazón lleno de fe y devoción. En este atrio de la Plaza de San Pedro se ha instalado el crucifijo de la Iglesia de San Marcelo, que se le atribuye la sanación de la Gran Peste de Roma el año 1522. También se ha puesto en el atrio de la Plaza de San Pedro la imagen, el ícono, de la Salus Populi Romani, es decir, la imagen de María Santísima invocada como salud del pueblo romano. Hace dos domingos, el Santo Padre fue personalmente en peregrinación a estos lugares santos, a la Basílica de Santa María Mayor, donde se custodia este ícono de María Santísima, y a la Iglesia de San Marcelo en el Corzo, donde se venera este Cristo crucificado. Ante ellos pidió por todos los enfermos de coronavirus. Y hace pocos días nos ha convocado a esta oración extraordinaria, en la cual escucharemos la Palabra de Dios, y después se procederá a un instante de adoración del Santísimo Sacramento. Muy pocas personas participarán presencialmente en esta liturgia, pero todos los que nos siguen a través de los medios de comunicación pueden sentirse íntimamente unidos en la comunión de la Iglesia. La liturgia será animada por el coro de los cantores de la Capilla Sixtina. Y en Roma, aunque no hace frío, se cierne esta lluvia, que también es un signo de bendición, y que nos recuerda el bautismo por el cual hemos alcanzado nuestra salvación. El Santo Padre nos ha pedido rezar especialmente por quienes están enfermos de coronavirus, pero también por los ancianos y por aquellas personas que pasan solos esta cuarentena, por todos los agentes sanitarios, médicos, enfermeras, enfermeros, por todas las personas encargadas de mantener la limpieza en los lugares de servicio, por todos aquellos que con su esfuerzo cotidiano, incluso poniendo a riesgo sus vidas, mantienen el funcionamiento de la sociedad. El Papa nos ha pedido también que recemos por las autoridades que deben tomar muchas veces decisiones muy difíciles frente a esta situación a nivel mundial. Unidos, por lo tanto, en la oración con el sucesor de Pedro, el Papa Francisco, nos disponemos a iniciar este momento extraordinario de oración. En la plaza de San Pedro, en el centro, se encuentra este lugar techado, llamado el Sagrato, el lugar sagrado, y es ahí donde se llevará a cabo este momento litúrgico. La Salus Populi Romani, salud del pueblo romano, es este ícono que ha sido invocado por generaciones y generaciones como una devoción que cuida a las personas. Y ya vemos que el Papa Francisco, bajo la lluvia, entra caminando solemnemente para presidir esta oración que une a todo el mundo católico, pero que también se cierne sobre todas las personas de buena voluntad que quieran acoger esta oración pidiendo por los más vulnerables al coronavirus. Cristo vence, Cristo reina, Cristo impera, se lee en el obelisco al centro de la plaza de San Pedro. El responsable de la liturgia vaticana, Monseñor Guido Marini, acompaña al Santo Padre. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Dios omnipotente y misericordioso, mira nuestra dolorosa condición, consuela a tus hijos y abre nuestros corazones a la esperanza para que sintamos en medio de nosotros tu presencia de Padre, por Cristo nuestro Señor. Amén. Escuchemos la palabra del Señor, del Evangelio según San Marcos. Jesús dice a sus discípulos, en aquellos días, al atardecer, Jesús dijo a sus discípulos, crucemos a la otra orilla. Ellos, dejando a la multitud, lo llevaron en la barca, así como estaba. Había otras barcas junto a la suya. Entonces, se desató una fuerte tempestad, y las olas entraban en la barca, que se iba llenando de agua. Él estaba en la popa, durmiendo sobre el cabezal. Lo despertaron y le dijeron, Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos? Despertándose, Él increpó al viento y dijo al mar, Silencio, cállate. El viento se aplacó y sobrevino una gran calma. Después les dijo, ¿Por qué tienen miedo? ¿Acaso todavía no tienen fe? Entonces quedaron atemorizados y se decían unos a otros, ¿Quién es éste que hasta el viento y el mar le obedecen? Al atardecer, Así comienza el Evangelio que hemos escuchado. Desde hace algunas semanas parece que todo se ha oscurecido, densas tinieblas, han cubierto nuestras plazas, calles y ciudades. Se fueron adueñando de nuestras vidas, llenando todo de un silencio que ensordece y un vacío desolador que paraliza todo a su paso. Se palpita en el aire, se sienten los gestos, lo dicen las miradas. Nos encontramos asustados y perdidos. Al igual que a los discípulos del Evangelio, nos sorprendió una tormenta inesperada y furiosa. Nos dimos cuenta de que estábamos en la misma barca, todos frágiles y desorientados, pero al mismo tiempo importantes y necesarios, todos llamados a remar juntos, todos necesitados de confortarnos mutuamente. En esta barca estamos todos, todos, como esos discípulos que hablan con una única voz y con angustia dicen estamos perdidos. También nosotros nos damos cuenta que no podemos seguir cada uno por nuestra cuenta, sino solo juntos. Es fácil identificarnos con esta historia. Lo difícil es entender la actitud de Jesús. Mientras los discípulos naturalmente están alarmados y desesperados, Él permanece en la parte de la barca que primero se hunde. ¿Y qué hace? A pesar del ajetreo, duerme tranquilo y confiado en el Padre. Es la única vez en el Evangelio que Jesús aparece durmiendo. después que lo despiertan y que calmar el viento y las aguas, se dirige a los discípulos con un tono de reproche. ¿Por qué tenéis miedo? ¿Aún no tenéis miedo?